Pues bien, la verdad que muy bien, muy contento de volver a reencontrarme con toda la gente, mis compañeros, todo lo que rodea al Leganés y la verdad que estoy muy feliz de estar de vuelta aquí. ¿Por qué elijo? Simplemente porque el año pasado estuve muy feliz, tanto dentro del terreno de juego como lo que rodea a todo Butarque, la ciudad deportiva, me encontré muy a gusto y se dio la oportunidad de poder volver, lo planteamos y la verdad que estoy muy feliz de volver. Sí, era una cosa que tanto ellos como yo queríamos hacerlo y ya te digo, desde el primer momento que salí de aquí el año pasado hablábamos con Chema, hablaba con Felipe y mantenía en contacto con todos mis compañeros y la verdad que en el momento que se ha podido dar hemos dado el paso y feliz de volver. Sí, 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 que es verdad que me siento muy querido por la parte de la afición y la verdad que ahora me toca a mí responderles dentro del terreno de juego. El año pasado, salvo el último partido que estuvieron con nosotros, que ya notamos la presencia de todos ellos y nos dan ese empuje. Y nada, ahora trabajar al máximo para devolverles toda la confianza que ellos me dan a mí. Sí, así es. Yo el año pasado en alguna entrevista lo dije, que yo he jugado tanto con la Real como con el Betis aquí y me parecía que era una olla presión por cómo animaban a su equipo y bueno, ahora quiero disfrutar yo de jugar aquí en Butarque, con ellos a nuestro favor, que nos animen y seguro que en momentos complicados ellos nos van a dar ese empuje que el equipo necesita y luego cuando todo va bien, pues están ellos para animarlos y que disfruten con nosotros. Sí, yo estoy convencido de que ellos van a estar siempre ahí. Ahora estamos, como tú dices, en un momento que quizás las victorias no están llegando, pero nosotros no dejamos de trabajar, que es lo importante en el día a día. Trabajo, trabajo y trabajo y las victorias van a llegar porque la calidad de los jugadores está ahí y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir en la línea de trabajo, que todo va a llegar y sobre todo vamos a disfrutar de ellos cuando estemos aquí en Butarque. Nos vemos en Butarque, aupalega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!